Después de la reunión realizada en el día de ayer con el director técnico de coordinación interinstitucional, el doctor Diego Duque y el doctor Pedro Molano, asesor de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se definió por parte de estos directivos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que a partir del próximo 19 de noviembre, o sea, el próximo lunes, llegarán a la ciudad de Ibagué 50 agentes de tránsito de la Policía Nacional directamente de Bogotá. Es un refuerzo, es un apoyo de estos 50 agentes de tránsito que vienen a realizar básicamente los procesos de control de alcoholemia, control en la velocidad con los radares móviles, puestos de control generales en toda la ciudad y control sobre la informalidad en el transporte público. En ese orden de ellas son las cuatro actividades que vienen a desarrollar estos 50 agentes de tránsito de la Policía Nacional que llegan directamente a la Dirección General de la Policía de Bogotá precisamente para reforzar las actividades desde el día 19 de noviembre, próximo lunes hasta el día 8 de diciembre. Entonces vamos a tener un excelente aporte por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien viene con este refuerzo importante para el control del tránsito en la ciudad de Ibagué. Buscamos disminuir la accidentalidad, buscamos prevenir la pérdida de vidas y esperamos que en estas tres semanas de control exhaustivo que viene a desarrollar la Policía Nacional con este refuerzo estos 50 agentes vamos a mejorar ostensiblemente el servicio de la movilidad y obviamente el control y la regulación del tránsito en la ciudad de Ibagué.